Buenas, buenas! Somos Gus, Mavi, Zoe que anda por ahí, Teo que anda por allá y viajamos en nuestro triciclo. Hoy nos encontramos, ¿dónde Gus? Hoy estamos en el departamento de Santa Cruz, en La Rioja, casi casi entrando a Catamarca y les vamos a contar cómo fue la parte de reconstrucción del triciclo. ¡De este triciclo! ¡De este triciclo! Así que gente, sigue en el canal, no te olvides de suscribirte, darle a la campanita, compartir nuestro video y así te mostramos todos, 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 todos. ¡Hola, hola! ¿Cómo andan? Bueno, acá me ven, tratando de desarmar el triciclo un poco. Tenemos el problemita, ¿se acuerdan el capítulo anterior? Que no arrancó más, no sabíamos qué era, no sabemos. y otro problemita que tuvimos fue el tema de los frenos se bloqueaba una de las ruedas no frenaba bien, se cruzaba el triciclo así que en este capítulo vamos a desarmarlo vamos a hacer un diagnóstico que hay que llevarlo a hacer la verificación policial y luego pasaremos a desarmarlo el ayudante ahí, descansando bueno, creo que si sacamos este último bulo vamos a poder sacar esta plancha y vamos a tener acceso a lo que no sé vamos a ver que tiene esto acá abajo pasa teo y ahora acá abajo encontramos el motor vos decís que está ahí vamos que ya por lo menos vamos a poder ver que hay abajo voy a fijar si hay algo enganchado más y lo sacamos vamos a cuidar gore vamos a darlo vamos akelt Música Música Luego de 9 kilómetros de adrenalina pura y que se murió y después vinieron 70 kilómetros a tiro Hugo nos vino haciendo la segunda y Rack está filmando, manejando el Corsa de trajo a tiro 70 kilómetros Bueno, desarmamos todo y esperemos que arranque Vamos a probar Música 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 Intento 1 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 Intento 1